El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento ha presentado hoy en el Pleno Ordinario del mes de junio tres mociones, entre las que destaca una en la que plantean trasladar a la Casa Real el agradecimiento del consistorio cordobés al rey don Juan Carlos I, así como el apoyo de los cordobeses a la labor del futuro rey don Felipe VI. Detallan que la democracia española, el progreso de la nación en las últimas décadas, no se puede entender sin la figura de don Juan Carlos. El Grupo Municipal de Izquierda Unida explicó por qué votó en contra de esta proposición. Y yo quiero también aclarar una cuestión, y es que se ha tachado a Izquierda Unida de que se sitúa al margen de la Constitución, en absoluto. Izquierda Unida no se sitúa al margen de la Constitución. Izquierda Unida se sitúa dentro de la Constitución y lo que pide es ir a una reforma de esa Constitución. Pero lo que resulta más curioso es que quienes están cada día dándole una patada a la Constitución en materia de derecho a la vivienda, en materia de derecho al trabajo, en materia de derecho a la educación, en materia de derecho a una sanidad pública y universal, pretendan en este momento, en un tema que a ellos no les interesa debatir, situarnos fuera de la Constitución. Asimismo, los grupos municipales presentaron otra declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día del Orgullo de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales e Intersexuales. Además, en una moción conjunta, instaron a la Junta de Andalucía para que agilice los trámites necesarios para que el Conjunto Arqueológico de Medina Zara sea declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En cuanto a las mociones de los grupos de la oposición, el PSOE presentó una moción de apoyo a la Asociación de la Tercera Edad del Barrio del Naranjo. Es una demanda que viene ya de largo, una demanda histórica y que entendemos que el equipo de gobierno, el Partido Popular, debería de apoyar por la distancia, la lejanía que tienen esos mayores del centro más cercano que es el de Santa Rosa y porque allí, en Mirabueno, se iba a ubicar el centro municipal de mayores que iba a dar cobertura a Mirabueno y al Barrio Naranjo y a día de hoy está el solar baldío y no hay ni siquiera intención de poner en marcha la construcción de estos centros de mayores. También en el Pleno, Izquierda Unida y PSOE tildaron de barbaridad el vallado del balcón del Guadalquivir y mostraron su oposición a un proyecto que, según dijeron el alcalde, José Antonio Nieto, ha puesto sobre la mesa sin contar con el consenso de los vecinos de la zona. Los dos partidos de la oposición presentaron en el Pleno una moción conjunta en la que reclamaron al alcalde que desechase la idea de vallar este espacio de más de 80.000 metros cuadrados para que siga siendo un punto de disfrute de los cordobeses. El Partido Popular criticó la actitud de Izquierda Unida y PSOE asegurando que el vallado es necesario para evitar así actos vandálicos. Y nunca ha habido ninguna polémica con ningún vallado de ningún parque, ni con la Ciudad de los Niños y las Niñas, que se hizo en época de gobierno de Izquierda Unida, ni con el Parque de la Somadilla, que también se hizo en época de gobierno de Izquierda Unida. Yo creo que una polémica absolutamente artificial ya se demostró en su día, que hubo una incipiente plataforma contra el vallado de los parques de Madre Coraje, plataforma oficiada por Izquierda Unida, por el Partido Comunista. Algunos de los miembros que estaban en esa plataforma, pues también participan en esta plataforma, que tienen todos sus derechos, pero creemos que es una motivación puramente política y que tiene muy poco que ver con los intereses de los vecinos.